Bonita pinca de adobe, huerta de encino y mezquite Cuídame bien mis amores, no dejes que me los quites Si tarda mucho mi ausencia y ella se desespera Dile que tenga paciencia, no dejes que salga afuera Bonita pinca de adobe, huerta de encino y mezquite Si me roban tus amores, muy cruel será mi desquite Jamás, jamás me traiciones, que si su amor se me pierde A ti, a ella y a ese hombre, los llevo con leña verde Bonita pinca de adobe, tú sabes cuánto la quiero No dejes que otro hombre, me la gane por dinero Bonita pinca de adobe, huerta de encino y mezquite Si me roban tus amores, muy cruel será mi desquite Jamás, jamás me traiciones, que si su amor se me pierde A ti, a ella y a ese hombre, los llevo con leña verde Unite a la ley, mi desquite Ten yалась, jamás me traición, que si su amor se me pierde